Muéstrame un nuevo amanecer que tú luche a mi destino Pues tú sabes bien que al anochecer pierdo el rumbo en mi camino ¡Suscríbete al canal! El espejo muestra el miedo en mi interior Un reflejo que ahora estalla en mil penazos Hoy el viento ya no sopla a mi favor Mi lamento llora se ahoga entre tus brazos Tengo miedo al despertar que este no sea mi lugar y tú no estés Si en ti me siento solo Muéstrame un nuevo amanecer que tú luche a mi destino Pues tú sabes bien que al anochecer pierdo el rumbo en mi camino No pensé jamás que te fuese a encontrar Alcanzar la costa en medio de un naufragio Me sentí perdido en este inmenso mar Y mi ser aurora Y mi ser aurora Y mi destino Pues tú sabes bien que al anochecer pierdo el rumbo en mi camino ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! Y a la noche te llevo el rambo en mi camino Muéstame, luego amanecer Que tu luz sea mi destino Pues tú sabes bien Y a la noche te llevo el rambo en mi camino Muéstrame un nuevo amanecer Que tu luz sea mi destino Pues tú sabes bien Que al anochecer Pierdo el rumbo en mi camino Que tu luz sea mi destino Que tu luz sea mi destino Que tu luz sea mi destino Porque el rumbo en mi camino Que tu luz se muere